Continuamos hablando sobre este tema. Esta mañana en la revista nos visita el señor Pablo Lozada, protector de animales. Buenos días, bienvenido a la revista. Hablemos un poco de lo que sucedió este fin de semana con este tema. ¿Qué pasó con el perrito? ¿Cómo fue asesinado en el mercado? Bueno, para comenzar, muy buenos días. Y agradecerles también por la cobertura a la revista Yomi Terencey, que siempre está con nosotros. Lamentablemente este sábado a la mañana, como corresponde en mi ámbito personal, pasé a hacer algunas compras en el mercado campesino, en este sentido de carne. Y al salir del vehículo, pues, escuché llanto de un animalito, pero el llanto bastante fuerte. Para lo que yo, en mi condición de protector de animal, observé y lo busqué, lo busqué, lo busqué, hasta que lo encontré y el perrito estaba sangrando. Aún no veía la herida ni la magnitud del daño que le habían ocasionado. Y observé de que, dándose la vuelta el animalito, sangrando, ya tenía las vísceras fuera, parte de las tripitas, un montón de tripitas, ¿no? Y el perrito lloraba y lloraba y lloraba, lo que en ese instante había, ya la gente se reunía a ver, a observar el hecho acontecido. Y la gente preguntaba que quién había sido y los mismos comerciantes del sector, vecinos, comerciantes, la señalaron a la señora, a lo que tanto mi persona como muchas otras personas, hay una activista o una compañera también que está en el tema de protección de animales, la increpó a la señora. Es el momento del video cuando ustedes agarran al perro, se dirigen hasta el puesto de venta y le reclaman a la señora, el video que se hizo viral en todo el país. Exacto, ese es el momento. ¿Qué manifestaba la señora, la comerciante? En realidad al principio la señora quedó en silencio hasta que observó que ya la gente estaba furiosa por dicha actitud, ¿no? Como le digo y quiero recalcar, son sus propios vecinos los que trabajo, quienes le reclamaron de cómo iba a realizar ese acto. Porque en realidad yo soy el que ha estado ahí presente y sé lo que ha pasado, el perrito no, incluso ni siquiera había cometido el robo, simplemente el intento de querer, digamos, ingresar hacia su puesto para poder tal vez sacar los huesitos que están en el suelo, que ellos tiran al suelo, ¿no? Ahí es donde la señora, ella indica particularmente, pero hay personas que la han visto que le ha lanzado un cuchillo. O sea, no ha sido apuñalamiento en sí, lamentablemente ha sido lanzar el cuchillo muy fuerte y al momento de lanzar le ha impactado en el estómago y se ha abierto una herida de unos 5 centímetros porque los cuchillos que utilizan ellos son grandes y filosofos. ¿Cuánto tiempo habría transcurrido, señor Pablo, desde que pasó el incidente hasta que el perrito fue llevado hasta una veterinaria? Podemos decir como un máximo de unos 8 o 7 minutos desde que yo lo veo al animalito en ese estado. Lo que yo procedo a hacer es levantarlo al animalito porque mi primera ideología ha sido llevarlo al veterinario para poder salvarlo. ¿Dónde lo trasladan? ¿Qué es lo que sucede con el CAN? Muy bien, lo llevamos a la veterinaria Belén que se encuentra en la calle Esquina Siglo XX y se llama Belén la veterinaria, donde procedo a que la doctora lo analice y lo vea y ya el perrito lamentablemente estaba con convulsiones. La doctora alega que tiene hemorragia interna porque no solamente el corte ha sido fuera sino también interno, que ha habido daños y cortes en todas las vísceras dentro del animalito, corte en el estómago, por eso ya tenía un mal olor, porque todo lo que había comido, lo poco que ha podido comer, días anteriores ya estaba saliendo dentro del cuerpo y estaba comenzando a tener convulsiones y bajo la recomendación de la doctora, al ver, tomando en cuenta que el perrito está en situación de calle y que muy poca gente se hace cargo de aquello, pese a que yo había indicado de que yo me iba a hacer cargo de todos los gastos del animalito, me indicó de que iba a ser un poco difícil ya que estaba en un estado bastante elevado, digamos, de sufrimiento y que iba a ser difícil porque había que hacer cortes, había que hacer algo muy quirúrgico, ¿no? En este sentido que ellos solo entienden y la recomendación de la doctora fue de que evitemos su sufrimiento, su agonía y lo hagamos descansar para lo que ya el perrito incluso nos ganó. Ya cuando estábamos, la doctora estaba tratando de hacer lo posible para que él no sufra más, comenzó las convulsiones más fuertes y el llanto y era insoportable y lamentablemente tuvimos que hacerlo dormir. Y murió. Bueno, cuando estaban en el mercado, cuando estaban en el lugar donde estaban las carniceras, ¿alguien los reclamó al perrito? ¿Tenía dueño? ¿Era un perro callejero? En realidad no, no hasta el día de hoy nosotros nos hemos movilizado en busca del dueño para que haga también una segunda denuncia, pero lamentablemente el perrito es un perrito en situación de calle. Observamos con mucha tristeza de que hay muchos animalitos, muchos perritos en nuestra ciudad, de que nacen directamente en la calle, que no es necesariamente que el dueño del perrito lo deje en la calle, ¿no? ¿Fueron ustedes quienes presentaron la denuncia formal o la fiscalía actuó de oficio, llegó Popoma? Había un oficial de tránsito en el sector quien nos colaboró en llamar a la EPI 5, a quienes desde aquí quiero agradecer la verdad, la EPI 5 y los oficiales que se dieron a cargo, nos dieron mucha, mucha ayuda, fueron ellos quienes detuvieron a la señora, luego se hizo la denuncia evidentemente a Popoma, Popoma se hizo presente a la cabeza de la teniente Miranda, a quien también quiero agradecer mucho porque gracias a ella y a su trabajo y el desempeño de todo Popoma, se ha llegado hasta donde se ha llegado hoy a dar un ejemplo a la ciudadanía. Yo lo que quiero recalcar y manifestar es lo siguiente, evidentemente hoy en día este tema se ha hecho viral, no solamente a nivel departamental, sino también nacional y lo que nosotros estamos haciendo, o mi persona particular que es la denunciante hacia la señora, es dejar un precedente, nosotros no queremos, mi persona particularmente no quiere en ningún sentido tal vez quedar viral en las redes sociales, no es mi interés, mi interés siempre ha sido velar por los animalitos en situación de calle, por todo ser vivo que no sea ser humano, también ser humano cuenta, pero nosotros estamos apoyando a aquellos que no pueden hablar ni tampoco pueden decir lo que sienten. Bueno, ¿y qué opinión le merece ayer la decisión de la jueza de que ha determinado enviar con detención preventiva a un penal a esta comerciante justamente por haber apuñalado, lanzado el cuchillo a este campo? Pues yo estoy de alguna manera sorprendido porque es la primera vez, la primera vez en toda Bolivia que se hace justicia y se vela por la integridad de un ser vivo, más allá del ser humano y felicito a la fiscal quien ha procedido de esta manera porque creo que es lo justo. Pero continúa el proceso. Sí, tiene que continuar, yo tengo un consorcio de abogados que está con nosotros, agradecidos también al consorcio de abogados, quien nos está brindando todo el apoyo y con quien nos estamos movilizando, evidentemente no estamos haciendo esto nosotros de manera pública ni tampoco lo estamos pasando en las redes sociales, lo estamos haciendo como se tiene que proceder con todo lo que la ley nos está exigiendo y pensamos llegar hasta el fin de estos casos, de este caso en particular, como le decía, para que esto quede en precedente, que quede claro de aquí en adelante de que ya no es fácil, digamos, que cualquier persona tome la determinación de que, como dicen las redes sociales, por el momento de la rabia pueda hacer lo que le dé la gana, ¿no? Bueno, gracias por habernos acompañado, señor Pablo Lozada, y también la recomendación para los dueños de los canes, que no abran la puerta y no los dejen ir a la calle sin ningún cuidado. Y este miércoles han anunciado los protectores de animales que también se van a movilizar para sentar un precedente en nuestra ciudad. A esta hora de la mañana tenemos un resumen de noticias.